La pobreza en Bogotá podría ser mayor que la que estiman las estadísticas oficiales. Con un novedoso método, un experto de la Universidad Nacional calcula, y veamos los datos en nuestra pantalla, calcula que las localidades con mayor pobreza monetaria en Bogotá son Usme, con 23% de su población en pobreza monetaria, Santa Fe, 22% de sus habitantes en esa condición, y Ciudad Bolívar con 18. Lo dice la Universidad Nacional, que tendrían los estándares más altos de pobreza monetaria en la capital. ¿Eso qué significa? Daniel Ortiz lo averiguó. Miles de hogares en Bogotá no tienen ingresos suficientes para suplir necesidades básicas como alimentación, vivienda, servicios públicos y educación. El más reciente estudio del DANE reveló que la pobreza monetaria en esa ciudad es del 12,4%. Además, un estudio de la Universidad Nacional analizó esos datos demostrando que Usme, Santa Fe y Ciudad Bolívar son las localidades que encabezan la lista. Indicadores de salud como, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil, tasa de desnutrición infantil, tasa de violencia intrafamiliar, todos esos indicadores socioeconómicos tienen un impacto directo sobre la pobreza. Sin duda, estos datos se ven reflejados en la cotidianidad de los bogotanos. Pero estamos en una pobreza insoluta, que si alcanza para el desayuno no alcanza para el almuerzo. La mayoría de las personas que vivimos, podría decir que en condiciones inhumanas. Ya uno por la vejez no tiene trabajo, es solo la voluntad de Dios. Uno de los objetivos de los gobiernos locales y nacionales para el 2030 es reducir significativamente la pobreza monetaria que afecta a cerca de 712 millones de personas en todo el mundo.